Hola, hola. Nuevamente bienvenidos a este canal mágico de aprendizajes significativos para cada uno de ustedes. Esta ocasión vamos a explicar las actividades 7 y 8 del cuadernillo Planear un viaje mágico. Recuerden que ya estamos en la cuarta semana y estas son las antepenúltimas actividades para concluir con este cuadernillo número 1. Hoy estaremos centrándonos un poquito más en el área de matemática, realizando los cálculos para nosotros poder ir a nuestro viaje mágico. ¿No? ¿Recuerdan? El viaje que planeamos en la clase anterior. A propósito de esto, la actividad número 7 se titula ¿Cuántas frutas? Esta actividad es para calcular la cantidad de alimentos que van a consumir en un tiempo determinado. En la tarea número 1, pues, tenemos el ícono de escribir en el cuadernillo, lo cual significa que vamos a completar esta tabla que ven aquí, aquí mismo. La tarea número 1 nos dice, entre los 4 viajeros llevarán 3 tipos de fruta para 6 días de estadía. Decidan cuáles y cuánto de cada una llevarán. Completa la siguiente tabla y revisa los resultados. En esta tabla de aquí, pues, tenemos las frutas elegidas y a continuación tenemos cantidad para 6 días, cantidad para 3, cantidad para 12, cantidad para 18 días. Las frutas que ven aquí son de mi elección. Ustedes pueden elegir las frutas que usted quiera. Puede poner cuayaba, melón, fresas, puede poner uva, las fresas que a usted le guste más. Yo puse esta porque son las que más me gustan y son las que prefiero. Entonces, en la cantidad para 6 días también, usted va a colocar la cantidad que usted quiera. Entonces, yo quiero poner que voy a llevar unas 20 frutas, 20 manzanas para 6 días. Voy a llevar 30 mangos porque me encanta el mango, me gusta más que la manzana. Y voy a llevar 10 peras para este viaje de 6 días. Entonces, aquí nos pide cantidad para 3 días. ¿Cómo nosotros vamos a saber qué cantidad necesitamos para 3 días? Pues, la mitad de 6 son 3. Entonces, lo que necesitamos es la mitad de cada una de estas cantidades, la mitad de 20, la mitad de 30 y la mitad de 10 para 3 días. Entonces, lo que vamos a hacer es realizar la operación de división para llenar esta casilla de los 3 días. Entonces, vamos a dividir 20 para 2. Que es igual a 10. Entonces, así usted divide cada uno de ellos. Para 10 días necesitamos 10 manzanas. Necesitamos 15 mangos porque 30 dividido para 2 es 15. Y necesitamos entonces 5 peras porque 5, 10 dividido para 2 es 5. Entonces, para llenar la cantidad necesitamos de esas frutas para 12 días. Ahora, lo que vamos a hacer es a multiplicar. ¿Por qué vamos a multiplicar? Porque si para 6 días necesitamos 20, la 12 sería el doble porque 6 más 6 son 12. Entonces, 2 por 6 es 12 también. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es a realizar la operación de multiplicación. Entonces, decimos 20 por 2 es igual a 40. Recuerden que la multiplicación es una suma repetida. Y si usted dice bien, 20 más 20, pues le va a dar el mismo resultado. 40. Entonces, para 12 días necesitamos 40 manzanas. 30 por 2 son 60 o 30 más 30 son 60, que es lo mismo. Necesitaríamos entonces 60 mangos y 2 por 10 serían 20 peras. Igual modo, para saber la cantidad que necesitamos de esas frutas para 18 días, vamos a multiplicar ahora, pero en vez de 2 sería multiplicar por 3. Así que decimos entonces 20 por 3 igual a 60. Recuerden que todo esto lo vamos a hacer partiendo de los números que ustedes hayan colocado aquí en los 6 y esos números van a variar porque quizás usted quiera llevar 50 uvas o 80 fresas, dependiendo de la fruta que usted quiera y la cantidad. Entonces, los números siempre van a variar. Entonces, aquí colocaríamos en el 60, 60 manzanas entonces, 90 por 3 que son mangos entonces, 90 mangos para 18 días y para peras, 11, 3 por 10 serían 30 para 18 días. De esta forma, pues nosotros podemos completar esta tabla. Recuerden que las actividades que estamos haciendo en esta última semana, la estamos llevando en hojas blancas para que luego cuando terminemos la semana, ustedes hagan una hoja de presentación y se la entreguen a sus docentes. Entonces, de igual forma, la actividad número 8 se titula ¿Por dónde iremos? Esta actividad es para analizar el recorrido y su duración. La tarea número 1 dice, deben ir a la ubicación A1 del plano. Desde allí pasan a la columna de fila 2 para refrescarse. Siguiente, es casillero a la derecha, llegan a la puerta mágica, indica con una marca cada posición y traza el recorrido. Bien, entonces de este lado tenemos las columnas que están representadas por letras mayúsculas y por aquí tenemos las filas representadas por número hasta el 4. Para poder resolver esta situación, lo primero que debemos hacer es llevarnos de las intrusiones e ir al punto número 1 que ellos nos indican hacer, el cual es ubicarnos en el A1. Tenemos columna A, fila 1, que es esto que está aquí, este punto. Luego, desde allí vamos a pasar a la columna D, fila 2. Esta es la columna D, vamos a pasar a la fila 2, que es este punto aquí entonces. Luego, 3 casillero a la derecha, 1, 2 y 3. Aquí está entonces la puerta mágica. Luego nos dice que debemos trazar con una marca este recorrido. Entonces vamos a trazarlo aquí y luego lo trazamos así. Entonces, esta imagen ustedes la pueden escribir en un papel cuadriculado, marcar los puntos, trazar la línea y luego la vas a recortar y escribirla en la hoja número 3. No olvides que debes escribir el título de esta actividad, que se titula Por dónde iremos. Entonces, en la tarea número 2 nos dice, los viajeros van caminando y tardan 10 minutos en recorrer 500 metros. ¿Cuánto tiempo en total usan para llegar a la puerta mágica si tardan un cuarto de hora en refrescarse? Observe el recorrido y la marca. Este segmento que ustedes ven aquí nos indica que hay 500 metros. Entonces, en cada uno de esos segmentos hay 500 metros. Lo primero que vamos a hacer es enumerar los segmentos para saber cuánto hay. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, tenemos 5, 6, 7, 8 y 9 segmentos. Entonces, en cada uno hay 500 metros. Hay diferentes formas para nosotros poder saber las respuestas a esas preguntas. Podemos hacerlo si 10 minutos en recorrer 500 metros, por lo tanto de 500 y en cada segmento son 500 metros. Ellos duran 10 minutos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es calcular 9, que son la cantidad de segmento, por 10 es igual a 90, ¿noventa qué? 90 minutos. ¿Vieron qué fácil? 90 minutos. Ahora bien, eso es lo que tarda en recorrer los 500 metros. O si ellos tardan un cuarto de hora en refrescarse, ¿cuánto tiempo entonces durarán? Esta es la parte en la cual ellos se refrescan y duran un cuarto de hora. Ahora, recuerden que este reloj que está aquí, este círculo, va a representar un reloj. Lo vamos a dividir a la mitad y luego lo vamos a dividir en cuatro para poder representar muy bien. Entonces, un cuarto de hora sería aquí en este lado. Entonces, un cuarto de hora serían 15 minutos. 15 minutos es un cuarto de hora. Entonces, si ellos tardan 15 minutos en refrescarse, ¿cuánto tiempo entonces tardan para llegar a la puerta mágica? Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a sumar esos 15 minutos a los 90. Entonces, sería 90 más 15 es igual a 105 minutos. Y en hora, ¿cuánto sería entonces 105 minutos? ¿Cuánto sería en hora 105 minutos? Si una hora tiene, pues 60 minutos. Entonces, 60 es una hora. Entonces, podríamos decir que sería una hora y 45 minutos. Recuerden, la M es minuto. Entonces, 90 más un cuarto que duran descansando son 105. En hora sería una hora y 45 minutos. Ese es el total que ellos tardan en recorrer todos esos metros y llegar a la puerta mágica que está en este espacio. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan comprendido un poquito más acerca de todos estos cálculos matemáticos. Y pues, continuamos en un próximo video. No olviden suscribirse a mi canal y dar clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones. También pueden compartir mi video con otras personas para que ellos también puedan entender fácilmente sobre esas actividades. Gracias. Gracias. Gracias.